El Ministerio de Planificación Nacional ha iniciado con el proceso de formulación de la planificación estratégica. Este es un ejercicio que en colaboración y participación de todos sus funcionarios públicos, realiza en un plazo de cada cinco años, en el cual tiene como propósito principalmente la realización de líneas estratégicas de acciones y de intervenciones de la institución para por la ciudadanía, pero a través también del apoyo y acompañamiento con las instituciones públicas del sector costarricense. Gracias por ver el video.